El momento de la despedida de la selección mexicana se acerca con el Mundial de Brasil en puerta. Para ello, nada mejor que recibir al abanderamiento oficial de parte del presidente Enrique Peña Nieto, con lo que el tri se irá de nuestro país con la bandera por delante, los colores nacionales en el pecho y el orgullo de representar a su país en la justa mundialista. Su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. Protesta, honrarla y defenderla con lealtad y constancia. A los 23 juradores y el cuerpo técnico que nos representarán en el Mundial de Brasil. Hoy la patria les entrega, en un momento más, el mayor símbolo de nuestro país en el mundo. No es la bandera nacional. Recibirla es un honor y, sobre todo, una alta responsabilidad con su país. Al portar los colores patrios en su uniforme, asumen el compromiso de dar su mayor esfuerzo. El tri recibió su abanderamiento en Palacio Nacional, donde Rafael Márquez, capitán del equipo, se mostró orgulloso de que el conjunto tricolor participará nuevamente en una Copa del Mundo, pues aseguró que no puede haber un Mundial sin México. La espera ha terminado. Después de cuatro años de trabajo, de cambio, de historia, hoy estamos aquí reunidos gracias al evento futbolístico más importante. ¿Qué mejor lugar para disfrutar la gran fiesta del balompié que en Brasil? Hoy es encargado de recibir a las 32 selecciones nacionales que se ganaron derecho de admisión a la Copa del Mundo. Y México estará ahí presente una vez más. No puede haber un Mundial sin la presencia en México. Sabemos del apoyo incondicional que nos brindan desde cualquier rincón del mundo. Y en esto del fútbol, se paraliza a partir del próximo 12 de junio. Solo unos cuantos tendremos la fortuna de estar en Brasil. Y en nuestra mente, no hay nada más que ir paso a paso, paso a paso, entregar todo, sudar hasta la última gota y dejar el corazón en la cancha. Con imágenes de Daniel Gámez e información de Gibran Araije y Jonathan Peña, Récord TV.